Buenos días a todos, estamos con la prueba de la nueva Alhambretta 125 y la verdad es que es un producto que nos ha gustado mucho estéticamente el grupo de Kipstar ha conseguido una línea muy similar a la antigua Alhambretta y ergonómicamente tallas tanto altas como bajas quedamos perfectamente a su mando, de estabilidad va genial apoyada por los neumáticos Pirelli de última generación y se nota el agarre que va muy sujeto, nos falta probarla en mojado, el motor es un sim y le da una alegría que para salir de ciudad y escapar de los coches no vas a tener ningún problema, le da muchísima alegría, el motor sin aire de esta Alhambretta y la verdad es que es un producto muy conseguido, dentro tenemos capacidad para un casco integral de talla pequeña, si es talla grande va a ser más complicado y bueno pues nada más que deciros que los detallitos que tiene son súper hipster, podríamos decirlo de alguna manera. unzure y unzure y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!